¡Aaah! 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 Empiezo este lado. ¡Leya, preciosa! ¡Mis Mati! ¡Ay, mi vida! Mi nena chiquita, bebé, mi Nelo y mi Celia. Hola. ¿Dónde me voy a sentar? Con las sacas. Aquí. ¡Ja, ja, ja! Ya, la nena ya estaba, pero sí pues... ¡Asa, eh! Siempre. ¿Cómo están, hermosas? ¡Bien! ¡Bien, bien! Qué gusto saludarlas. Igualmente, contentas. ¡Cómo no! No, deberíamos estar muy contentos. Muy felices. Porque la verdad es que los quiere mucho la gente, las quiere mucho el público. Alan, continúo con la chambrita, pero mira, ya se me hicieron... Oye, pero ella te... Las bolas. Ya te tarda. Se le hicieron bolas las bolas. Pero si sabías tejer y ella, ¿o no? Me dijiste que sí. Sí. Ah, que le hice bolas las bolas. Oye, ¿me puedo tomar un cafecito? Claro. Sí, adelante. Te pongo café. ¿Qué tal? Bueno, pues ya saben, la dinámica, familia Santiago, familia Coronado. La tarea es darle pistas, pistas aquí, mis nanis, a las familias para que adivinen, por supuesto, de qué palabra se trata. En cuanto una familia sepa la palabra, ¡pup! Apretan ese botoncito. Tengan mucho cuidado, porque si aprietan el botón y contestan erróneamente, la otra familia tendrá la oportunidad, por cierto, de contestar. Así que, ¿estamos listos? ¡Suerte a todas las familias! ¡Suerte a todas las familias! Mis nanis consentidas están listas y todos en su casa, participen con nosotros. ¡Venga, la primera palabra! Ok. ¡Ajale! ¡Ajale! ¡Guau! ¡Guau! Mati. Es una persona que me enloquece. ¡Ay! Órale, Mati. Vienen fogosas. Vienen fogosas, ¿no? Pero siempre, ¿no, nena? Siempre, siempre. ¿Ya? Importado de Colombia. Importado de Colombia con mucho... Y no es café, ¿eh? Y no es café. ¡Elo! Pues mira, también él tiene un ritmo fabuloso. Ok. ¿Quién fue, familia Coronado? ¿Maluma? ¡Maluma! Oye, se la pegaron porque de Colombia hay muchísimos actualmente que se están pegando. Ahí está. Vámonos, familia Coronado. Muy bien. Siguiente palabra. ¡Ándale, Selly! Hay de pollo, hay de carne. ¡Ah, sí, es cierto! ¡Me la volvió buenísima! ¡Mmm, bien rica! Hay de pollo y hay de carne. Bueno, hay... Se hacen cosas maravillosas y se arreglan cosas cuando te tapas con ellos. ¡Ah! Órale, ya me confundiste. De pollo y de carne. ¡Ah, caray! Rosy. Pueden ser de algodón, de lino, de seda, de colores. A ver. Yo vi que la fue mía Santiago. ¿Sábanas? ¡Sí! ¡Sábanas! ¡Bien! Siguiente palabra. ¡Bien! 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 Este, hay muchos políticos de estos. ¡Bien! 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 Pues, por mi edad, posiblemente me puedan decir así. ¡Bien! 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 Este... vivieron hace muchísimos años. Sí. Y eran hermosos. 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 ¡Dinosaurios! ¡Bien! 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 Santiago, última palabra. Pongan mucha atención. Si ustedes la adivinan correctamente, empatan. Familia Coronado, están arriba. Un punto. Si la logran, ganan el premio. Siguiente palabra. Mmm. Nena. Ay. Me gusta aguada y calientita. Caliente chile. Nena, ¿por qué siempre te tocan a ti ese tipo de palabras? Pues, es lo que yo digo. Siempre me las pones. ¡Dinosaurios! Pues, mira. Hay, este... de pasta. Y también hay de cremita. ¿Quién fue el Santiago? ¿La sopa? ¡Sopa! ¡Sí! ¡Sopa! Palabra que define. Palabra que define. Se pone bueno esto. Palabra que define. Palabra que define. De película. Ese es empate. Venga, la siguiente palabra. ¡Jajale! ¡Venga, mi yeya! Pues, un gran artista. Déjamela ahí. ¿Te la dejo nada más? Déjamela ahí para hacerla de emoción, ¿no? Claro, claro. ¿Rosy? Para mi gusto, deberían arreglarle los dientes, querido. ¿Cómo, doctor? ¿Cómo, doctor? ¿Cómo, doctor? Este... Es guapísimo. Sí, sí. Tiene lo suyito. ¿Quién fue? ¡Familia Coronado! ¡Luis Miguel! ¿Quién? ¡Luis Miguel! ¡Luis Miguel! ¡Luis Miguel! ¡Qué bárbaro! ¡Mis nannies! ¡Mis nannies! ¡Mis nannies! ¡Coronado! ¡Coronado! ¡Ay, mis nannies hermosas! Se puso complicada la cosa. Se puso difícil. Estuvo muy reñido. Pero el punto es para la familia Coronado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!